Piedra Fabiuki en 3, 2, 1 Vuelo, es el vuelo Mañana lo cojo pero no hace falta Yo siempre estoy en el cielo Volando sin piloto no me bajas de la moto No me quitas de las fotos de la lámpara froto No lo veis, no lo veis Modo foco no me conocéis El mofocos del Fabiuki Nada en un mar de gays Ten cuidado hermano que Lo elevaréis, el porrazo que tengo Yo soy Daniel Yad del Jasmine Day No la entendí pero seguro que si la siguiera La rimarías con Gareth Bale y Haren Hay Es una crítica que hacen por ahí Pero normal que te vales un Charleston o un Harlan Shake Hostia que era otra Pero de guap Fabiuki aunque no se la sepa te la empotra Tú sabes como es, voy con tu potra Porque el Fabiuki lo hace así Tú sabes bien aquí, flow y yo en Travolta Yo en Travolta, yo soy Travolta Yo no te miento, no estoy muerto Ni aun con el viento en contra Me da igual hermano, les penetro con el culo en pompa Y esos motofocos solo ganan con las pompas Y bombas de humo, consumo bombas Ya lo sabes loco, con cachondas Consumo alguna que otra droga Esta mierda a mi me evapora Si tú supieras lo que yo se te pierde hasta el toras Cambio Hey hermano, tú quieres que te parta el toras Yo soy la puta máquina perforadora Antes hablaste de groupies Pero te voy a decir que me pego como es la groupie Si me agrupo porque soy tu grapa, Dora Tú sabes que te doy más vueltas que la lava, Dora Te estás diciendo a ver si esta mierda se acaba ahora Tú sabes loco que a mi me alaba Porque soy el que te lava el cerebro El macabro, te la meto ahora Una más Tú sabes loco que te dejo en coma En la zona cero, en cero goma Soy a cero puro, cero dudas Te lo juro que yo en la llanura Domino el castellano, que no hayan dudas Cambio Que no haya dudas, no hay muralla alguna Que pueda joder conmigo porque doy la talla pura Me da igual que hayan batallas duras Porque estoy contra el Fabio Ya sabes, le parto los labios con una rabia que me consuma Dejo que lo haga como el débil gen Ya sabes, tuve el débil pen Y escribí con Hello Net Con el cabrón de Mob Divi De Prodigy también Así que ten cuidado con Jabo Que escuchando creme Estaba con el pati A New World, el for attack Atacando a tu groupie Como has dicho antes Mi socio el Fabiuk Y si, estaba repitiendo Lo que he dicho cinco rondas antes Ya sabes, porque le estoy follando el culo Con la sante, negro ¡Tiempo! ¡Cuidado para la primera ronda! ¡Ahora vamos con la última! ¡Ahora sí! ¡Es lo final de lo final! ¡La última! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! La verdad que siempre que me toca Con el Fabio Voy tomora ¿Cuántas botellas han caído? ¿Cuántas veces me he levantado? ¿Por qué? ¿Estás haciendo freestyle de duro? ¿Acaso han dudao? ¿Sabes que los míos puros? Nunca se me han consultado Tú seguramente dudas Porque estás buscando ayuda Yo ya ves de judo Tú no sabes, te ayudo Tú sabes, soy la barracuda Yo te como brudo sin escudo Hermano, aquí no hay duda No sabes, no hay duda Fumo has, tú haces de judo Yo sumo Te aplasto y aplasto su moral Ya tú sabes, fumo has Y no me procuro, primo Deja de grabar Yo consumo, yo consumo su moral Asumo que me lo fumo Gol de Manu del Moral Tú sabes cómo es Que a mí me nominan Yo soy Mina Mino Mi rap muy normal Muy normal No es normal Mi hermano en el módulo 7 Encerrado con el Morat Pero bueno, que mata Hijo de puta Quieres rap Pues yo tengo más Estás hablando tú del módulo Fregundo tu óvulo Remo y rómulo Rimo y te quemo el pómulo Tú sabes cómo es, hermano Tú pa' el obituario Tarjeta roja Pa' que ya cojas el vestuario El vestuario A ver, tu vestuario A ver, el ver Te puedes dar por el ojete a diario Ya lo sabes ¿Qué pasó, canario? Vuelve a este rollo, primo Que estamos en mi horario What up, nigga? Ey, ¿qué quieres ver? Puede haber un vlog de secuestre Rape vuestre Vas a ver el verde césped Ya tú sabes cómo es, cabrón Que tú eres el huésped Yo el anfitrión Pero tu afición Puede que me secuestre Puede que me secuestre Tú eres el test, vechis Yo la hierba Porque mala nunca muere Ya lo sabes Ten cuidado Cuando Mr.A Vuelve de las putas nubes Porque estaba con Goku Fumando Kenker Ey, ey Mala hierba nunca muere Pero la buena se fuma Y me suma más poderes Ya tú sabes cómo es, cabrón Concedo los placeres El puto Fabiuki Siempre te fuma Y superpoderes Ya sabes, hermano Sacando rayos Ojos por los ojos Fumando los matojos Nunca me enojo No soy un pendejo Pero no me quedo corto Tampoco me entrometo Pero ya lo sabes Repiento Ey, ey Yo no soy un pendejo Pero te dejo el pendrive Pa' que te descarguen Mis videos en Google Drive Ya tú sabes, loco Que estoy por ahí Haciendo muay Thai Y el puto Fabiuki Tiempo Y uno para la final Pues Barcelona Tenemos ganador De SFN Mania Money in the Bank Y lo vamos a conocer A la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se lo lleva Fabiuki Rua para Aron Pero como Fabiuki ya está clasificado Aron se lleva el maletín Y la posibilidad de entrar a cualquier competición Un fuerte ruido para Aron Para Fabiuki Aquí va Si quieres te lo guardo Si quieres te lo guardo Motherfucker Fabiuki ha ganado pero me ha dado el maletín Porque dice que no lo quiere canjear Ya es campeón Entonces No, no, no 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 Muchas gracias a todo el mundo por venir Esto ha sido SPL Battles Gracias a todos Gracias a todos